Pero mientras tanto, agradecemos mucho al diputado Manuel Granados Covarrubias, el que nos tome la llamada. Él es presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado, muchas gracias. Muy buenas tardes, como siempre, a sus órdenes y a sus audiencias. Agradeciéndote el que nos tome la llamada, fíjate que tenemos interés en que nos comentes qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con respecto a esto de los presupuestos. Vemos que ya han pasado los jefes delegacionales a tribuna, han expuesto su solicitud de recursos como carta a Santa Claus y vemos que en la mayoría de los casos lo están bateando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? No, bueno, es un tema que está coordinado con el gobierno de la ciudad en términos de que el hecho presupuestal fue presentado por el Secretario de Finanzas o el paquete económico, lo recibimos en la Asamblea Legislativa. Ahorita están las comparecencias tanto de los jefes y jefas delegacionales como de los titulares de los órganos autónomos para hacer justamente esta previsión que entrará a discusión para la elaboración del dictamen y que nosotros estemos en posibilidad de aprobarlo el próximo lunes en el pleno de la Asamblea. Vemos que, por ejemplo, en el caso de Coyoacán, Mauricio Toledo menciona la necesidad de un presupuesto suficiente para el proyecto del próximo año y, al parecer, hay mucha descendencia en este caso. Pero en la situación de Xochimilco le cortan recursos, piden un hospital y le dicen que no hay. Bueno, el tema es que, por primera ocasión, desde la administración del doctor Mancera ha habido un incremento porcentual igual a todas las delegaciones desde el primer año que nosotros entramos a la legislatura y no será la excepción. Las equipaturas delegacionales han crecido porcentualmente y en esta ocasión tendrán un aumento de un poco superior al 9% en cuanto al presupuesto del año anterior. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, el día de hoy el jefe de gobierno comentó que sugería a su gabinete que hicieran pública su declaración patrimonial y había un tema referente a la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes cómo ven este tema y qué es lo que están dispuestos a hacer? Bueno, hay una invitación en relación a participar en este Frente Anticorrupción de la Ciudad en donde de manera voluntaria cada legislador o legisladora podrá someterse a esquemas justamente de control de confianza, de evaluaciones, quien quiera también hacer este esquema de la solicitud pública en cuanto a su declaración patrimonial lo hará. En el caso particular yo he hecho pública, en la versión pública, mi declaración y en este sentido yo siempre he exhortado a mis compañeras y compañeros a que lo hagan. Cada uno, pues de acuerdo a la propia ley de responsabilidad de los servidores públicos tiene la opción de hacer pública o no su declaración y en ese sentido, bueno, pues estaremos haciendo también esta invitación para que todos los servidores públicos también del órgano legislativo pues se suben a este tema. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, entonces tú en lo personal lo ves moral y éticamente correcto, es lo prudente que se haga transparente la situación del patrimonio en cuanto a que se propone, licenciado, que lo hagan por los cinco años anteriores o posteriores. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que tenemos obligación por ley es justo cuando se inicia un encargo y cuando se concluye, digo, al final del día, esa es la obligación legal que se tiene. Yo incluso diría en temas más allá, como lo propuse también en la Asamblea, el tema del control de confianza, el tema del antidoping, o sea, son esquemas que tenemos que ir perfeccionando para que se generen condiciones también de certeza a la ciudadanía. Diputado, en este tema de control de confianza, ¿cuál ha sido el ánimo de la Asamblea Legislativa en estos tipos de exámenes? ¿Hay el ánimo de los diputados en su mayoría de hacerlo de manera voluntaria o has observado tú o palpado alguna reticencia al respecto? Bueno, cuando convoqué el año anterior a que nos hiciéramos la prueba antidoping, calculo que fueron 14 más o menos de 76 los diputados que hicieron la prueba, en el caso específico del tema de hacer pública la declaración patrimonial, entiendo que alrededor de 11, 12 legisladores hemos hecho público este tema. Entonces yo creo que ahí más bien tiene que ser un esquema de decisión personal, de decisión que cada uno tenga un compromiso ético y moral para el efecto de rendir cuentas. Con respecto, por último, señor diputado, al oficial mayor o exoficial mayor, Josué Ramos, tú comentabas en alguna entrevista durante la conferencia de Edgar Elías Azar, del Tribunal Superior de Justicia, señor presidente, que habría la posibilidad de que regrese Josué a su puesto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, decirte que yo recibí la información del Ateido, de la PGR, de la Contraloría, tanto local como de la Asamblea Legislativa, en relación a que en ninguno de los casos hay ninguna investigación por algún motivo y tampoco está vinculado a ningún esquema que se señaló. Entonces, en ese sentido, no hay, bajo esa circunstancia, ninguna investigación. Tengo la documentación oficial por estas instancias. Esto lo informaré el día de mañana ante la Comisión de Gobierno. Pero también es cierto que el licenciado Ramos ha iniciado averiguaciones tanto en la PGR como en la Proyección Federal para generar también certeza de los temas y que se investigue sobre estos hechos. Y en ese sentido, he informado que al estar él en este procedimiento, ya ha solicitado él mismo para que se hagan las investigaciones correspondientes. Y que se diera la posibilidad de que regrese, ¿verdad? Pero no va a ser así. Vamos a nosotros a... Yo voy a solicitar mañana a la Comisión de Gobierno que se confirme a quien estaba encargado de despacho. Pues te agradezco mucho, diputado Manuel Granados Covarrubias, el que nos hayas tomado la llamada y nos informes de cómo están trabajando y qué es lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Salud.